El Señor cruzca al mundo con justicia, te doy gracias Señor de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas, me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor altísimo. El Señor cruzca al mundo con justicia, reprehendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que escondieron. El Señor cruzca al mundo con justicia, el Señor reina eternamente, tiene establecido un tribunal para juzgar, juzga al orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud. El Señor cruzca al mundo con justicia.